Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Primero, de parte de Respuesta Alternativa C, la Organización Civil de San Luis Potosí. Un poco les platico rapidísimo la historia. Nosotros somos una organización defensora de derechos humanos, dada aquí en el estado de San Luis Potosí, pero que ha concentrado el trabajo en la zona del altiplano potosino. Y, por desgracia, de unos años para acá, el boom de la coindustria, que ya se ha mencionado aquí, y la problemática que desencadena, fue un tema que nos interpeló hace cuatro años, más o menos, por las realidades tan duras que se nos fueron reportando, y que decidimos intervenir directamente. Por desgracia, el tema del jornalero agrícola es un tema muy poco abordado, es un tema muy poco conocido, es un tema que hasta recientes hechos, como el de Santuntín, por ejemplo, o el de los recientemente jornaleros rescatados en Ramos Arispe, Coahuila, es que se evidencian condiciones de cuasi-esclavitud. Nosotros aquí, en la zona del altiplano, en la zona del Bajío, hacia Estación 14, pasando por Banega, Cedral, Matehuala, y llegando hasta Villaderista, identificamos y tuvimos contacto, de alguna manera, con 36 agroindustrias, espacios de agroindustria, que emplean alrededor de, calculamos, porque inclusive para nosotros es muy complicado entrar a los espacios de agroindustria, pero calculamos que en esta zona se emplean alrededor de 10.000 a 12.000 personas. Es un fenómeno de impacto muy directo a la población. Pero estamos hablando que a nivel nacional, el jornalero, el jornalero agrícola, que sufre condiciones de cuasi-esclavitud, como ya dije, estamos hablando de casi 2, 3 millones de personas, inclusive hay quien se atreve a decir que en el país 4,5 millones de personas sufren condiciones infromanas, laborales, en los campos de agroindustria. Aquí en el altiplano identificamos solamente 36, hay más, y por desgracia sigue en expansión. Nosotros, por ejemplo, la forma en que llegamos y tratamos de hacer evidente esta realidad, pues fue con el contacto directo con el trabajador. Nos dimos cuenta de muchas realidades muy duras. El 60, 70% del trabajador en esta agroindustria es migrante, migrante interno, la gran mayoría indígena, muchos del estado de Chiapas, la gran mayoría del estado de Guerrero, mixteco sobre todo, de la alta y baja montaña y de la costa chica, y, por ejemplo, también de las huastecas, tanto la potusina y la argénz que veracruzano. Es decir, aquí en el altiplano hay un flujo muy, muy, muy importante de indígenas en condiciones precarísimas de vida y de trabajo. Calculamos más o menos, calculamos más o menos que cada año, que son los trabajadores estacionales que se les llama, cada año llegan a esta zona del altiplano potosino, invisibilizados totalmente, alrededor de unos 6.000 a 7.000 trabajadores indígenas, repartidos desde Villa de Lista hasta la zona de Banegas. Curiosamente, en la zona de Estación 14 no hay trabajador jornalero inmigrante, hay jornalero local. ¿Por qué? Porque hay que denunciar esto, y siempre lo digo, y ojalá que no suceda nada con esto. El poder político está incrustado ahí. El señor Segovia, la familia Segovia, algunos de ustedes creo que los conocerán, están metidos ahí, mantienen ranchos agrícolas muy importantes, con trabajo infantil, y con condiciones, decimos nosotros, y lo volvemos a decir, de cuasi-esclavitos. Tras jornales de 7 de la mañana a 7 de la noche, salarios de 90 a 110 pesos diarios, por supuesto sin ninguna prestación social, por supuesto sin ninguna prestación de salud, y que inclusive hemos documentado personas que han enfermado, que han estado a punto de perder la vida, porque si ustedes han ingresado a una nave de invernadero, de esta agroindustria, las temperaturas dentro del invernadero superan los 50 grados centígrados, y por supuesto no se les proporciona la hidratación necesaria, o la atención necesaria, o el descanso necesario para poder entrar y salir al invernadero. Inclusive hemos detectado casos donde el dueño de los ranchos, o el capataz, o el encargado, uniga las plantas con trabajadores adentro, a este punto llegan, y con menores adentro de las naves. No llegaba a identificar esos casos. Las violaciones son variapintas, van desde el trabajo infantil, el trabajo cuasi-esclavo, no se les permite comunicación a los trabajadores con el exterior, hubo casos en que han tenido que ir por el trabajador, rescatarlo con su familia, y colocar denuncias. Colocar denuncias. Por supuesto que el Estado, después de cuatro años, no ha hecho absolutamente nada en relación a mejorar, o a implementar condiciones que permitan a los trabajadores tener mejores situaciones laborales. Esto no lo ha visto. Cuatro años hemos estado insistidos, hemos insistido con el gobierno federal, hemos insistido con el gobierno estatal, con los municipales, y absolutamente creo, y me atrevo a decir que, cambios sustanciales nuevos. El año pasado, a estas fechas, más o menos hasta por estas fechas, hubo un accidente a carretero, en la carretera 57, a la altura del kilómetro 128, un accidente donde venían 34 personas del Estado de Guerrero, esta camioneta se vuelca, hay dos muertos ahí, dos menores muertos en ese momento, y un adulto que muere posteriormente en el hospital. Atendimos el caso, junto con el centro de la montaña, Tlachinola, y se destapa toda la cloaca, del trabajo infantil, el trabajo esclavo, la retención de pagas, y al momento de querer justicializar, o de hacer justicia a la local, el Estado coloca inmediatamente problemas, trabas de la cirugía un mes, cualquier cantidad de cosas para que esto no suceda, inclusive hubo una evidente, evidente actitud de echar para afuera a los heridos, lo más rápido posible. No fue posible, nosotros nos pusimos inmediatamente a colocarlo en la opinión pública, y esto les dolió tanto, 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 que comenzaron a disquehacer inspecciones, comenzaron a disquehacer mejoras, comenzaron a hacer evaluaciones y certificaciones de productos libres de trabajo infantil. Sin embargo, esto no es verdad, seguimos teniendo, y hemos tenido visitas constantes a los ranchos, y seguimos viendo menores, seguimos viendo mujeres embarazadas, seguimos viendo mujeres trabajando en el surco con el niño, o en la espalda, o adentro de una cubeta tomatera, donde lo van arrastrando, seguimos teniendo casos de personas intoxicadas, sin ningún tipo de atención médica, y seguimos viendo sueltos raquíticos de 110 pesos. Entonces, como decía, aquí las violaciones, puedo pasarme contándoles un montón de casos, pero aquí lo importante es lo siguiente, es una industria millonaria, es una industria que, dicen los que saben, que produce alrededor de 6 mil millones de pesos al año, solamente en esta zona. Es una industria que el 90% de su producción se exporta a Estados Unidos, es una industria que se dice orgánica, sin embargo, no le proporciona al trabajador ni siquiera una letrina donde hacer sus necesidades. Ya se imaginan lo orgánico que puede hacer eso. ¿Sí? Por tanto, es una simulación, es todo simulación, y lo que nos hemos también dado por desgracia cuenta es que el Estado de por sí mismo no tiene ninguna voluntad de arreglar o de proporcionar condiciones. Nosotros hemos tenido un año insistiendo en que se coloquen mesas de diálogo interinstitucionales con sociedad civil, inclusive, inclusive con representación de los trabajadores, y esto no ha sucedido, no ha sucedido, no han querido. Hemos insistido en que vengan a la zona, que las mesas se instalen en la zona, no han querido hacerlo. ¿Por qué? Por distintos factores, pero primero, porque la industria es muy jugosa, con una inversión mínima, la mano de obra, por desgracia, es barata y desechable, y por supuesto, reciclable, y intereses políticos y gente que está en el poder económico y político, mancuernados, y posiblemente el crimen organizado esté metido en esta industria que produce mucho y produce muchas ganancias y a costos muy bajos. Esa es la tragedia de mucha de la gente que trabaja y que viene a trabajar por esta zona. Muchas gracias. Gracias. Gracias.